muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend y ya rengué mal ya rengué mal sinceramente porque estaba grabando la review de griffin y se me cerró la se me cerró se creció todo no sé por qué y no es eso lo que estorba lo que estorba es que es la segunda vez que grabó en el primer griffin que tuve hace dos meses creo dos tres meses no recuerdo cuando lo mismo grabé el vídeo y todo y cuando lo pasé al ordenador para subirlo el archivo se había estropeado no sé en qué momento y no y no se pudo esa review y ahora pues madre mismo no bueno venía comentándoles que estamos a finales de domingo y que bueno ya terminó el domingo estamos prácticamente a lunes y bueno que esta review seguramente ustedes la vean el martes porque para el lunes ya hay un vídeo programado qué otra cosa había dicho había reclamado en mi otra cuenta estas células de rabuca la 120 y acá iba a reclamar estas decirles que las 150 células valen 219 gemas creo más o menos pasarlo del tirón no es rentable sinceramente rentable porque por ciento por 200 te llevas un monstruo y medio no por así decirlo 100 células es un monstruo es un monstruo y medio por menos de lo que valdría un monstruo legendario común no el tema es que a mí no me parece rentable sinceramente porque no me parece un buen monstruo sin monstruo bueno vamos que depende también de que si tienes otros monstruos subidos de rango porque si no tienes tal vez y todo te venga bien a mí sinceramente no me parece útil ni nada el monstruo este pero bueno a mí no me sirve porque teniendo a filtrar su vida de rango a este al short que se llama subido rango pues de natura vengo bien bueno poco más que decirles o sea voy a pagar esto ahora en un rato voy a tratar de sacar otro corazón si no puedo si veo que me da sueño directamente lo pagaré así ya está y todavía meditaré si vale la pena pagar el otro o no el tema es que me he llevado 220 células en cada cuenta o sea que las otras me las voy a pasar o sea que me llevo cuatro rabucas que crearé vaya a saber dios cuándo pero los crearé como para usarlos de minero o para bien subirlo al 110 mínimamente así que bueno eso va a ser una decisión que tome en otro momento como les dije estaba subiendo de rango perdón estaba subiendo ya haciendo la review de griffin y bueno vamos a seguir con ello menos mal que que no lo subí mucho antes de que se crashe del juego pero bueno les estaba contando también que bueno es un monstruo bastante viejito dentro de todo no medio viejito y que eso fue uno de los primeros monstruos en superar los 3500 de fuerza tiene 3509 es bastante fuerte y 3476 de velocidad o sea que está bastante equilibrado dentro de todo el asunto es que bueno no tiene vamos tiene un grupal de 45 y es que los grupales son de tipo trueno y eso te la baja muchísimo porque te obliga a poner individuales de tipo especial que bueno casi todos son de tipo especial pero bueno esto de la ceguera yo no sé hasta qué punto esto de la ceguera servirá sinceramente yo siempre recomiendo poner dos grupales y teniendo en cuenta que el monstruo va a ser full daño por así decirlo es que no tiene buff se tiene que autobufear o sea no tiene el autobuf del típico atacante y la verdad tiene un grupal de 45 no que no tiene ningún estado y este grupal de 30 con ceguera es que ceguera a veces suele ser un estado muy bueno y otras veces no porque puedes llegar a parar un enemigo pero vamos que no es seguro entonces mira de momento lo dejaremos acá y veremos conforme siga la review el de nokio se lo tengo que dejar y el de sangrado también o sea que yo creo que ahí ya tendría y es que no le no le puedo picotar su enorme no picotar su enorme no porque es del 60 tiene otro ataque de 70% que lo mismo lo veo muy útil en el sentido de que podría ser mucho daño no pero el asunto es que de pronto el sangrado también es útil vamos a que todos son útiles le voy a quitar el sangrado de momento y le voy a dejar este que no queda con cero de cooldown que me viene bastante bien y es que tener dos ataques con cero de cooldown también puede venir bien porque este monstruo no tiene ataques bueno pero haría dos veces el mismo en el caso de comerse unas recuperaciones desactivadas haría dos veces el mismo yo creo que bueno de momento es que no le quiero quitarla no hay que evitar el sangrado soy soy duro pero no si vamos a dejar el ataque del 70% vamos a fiarnos de que va a ir full full atacante y le vamos a poner el grupal de 45 y es como yo lo recomiendo lo recomendaría el botazo enorme como sólo recomendaría para ustedes no o sea yo no lo usaría así creo me parece que los estados negativos son muy importantes siempre trato de jugar con estados negativos pero bueno de esta forma no tendríamos el sangrado pero bueno tendríamos bastante daño entonces viendo esta build que es lo que tenemos tenemos un grupal no en el tipo especial un grupal de 70% consagrado aquí podemos llegar a recuperar ese sangrado que perdimos al principio luego tenemos un ataque con 0 de cooldown 45 por ciento de daño y que aplica no que o bastante bien bastante bien porque podría hacerlo muchas veces no en el caso de que nos comamos hay unas recuperaciones desactivadas tenemos picotazo excesivo un individual del 70% de tipo especial con dos turnos de cooldown que debe hacer un daño asqueroso zarpado daño un grupal de 30% que si bien tiene poco daño por lo menos aplica ceguera y es algo digo no es la gran cosa pero es algo yo creo que puesto que aquí tenemos un grupal de 45 contra el turno de cooldown yo creo que sería cuestión de medir si es que matamos a todo el equipo con este grupal y si no si no lo matamos pues haríamos león de trueno y así trataríamos por lo menos de aplicarle seguir algunos de los enemigos bueno dicho esto tiene bastante hace bastante oro la verdad voy a dejar ahora le voy a poner unas pero luego lo voy a dejar de minero le vamos a poner es que no tengo muchas runas la verdad no tengo ni para ni para la review no vean la pobreza que tengo en runas últimamente debería de ponerme a crear algunas runas lo voy a terminar de subir de nivel mejor vamos a terminar lo de subir del tirón que aparte quiero asegurarme un buen puesto para sacarme algunas gemillas no en este reto de comida con sacarme 25 gemas estoy bien ya voy recuperando tampoco bueno seguramente lo suba de nivel corte el vídeo me ponga a crear algunas runas y unas cuatro por lo menos una de nivel cuadro y luego retome con unos ataques pvp que tanto les encanta ver los ataques pvp por cierto tengo que extraer runas ahora que me acuerdo pero no sé si el evento estará todavía ya veo que me lo perdí espero que no tengo que extraer una y abrir slot a tope de algunos monstruos que tengo ahí bueno esta sería la build voy a crear unas runas a corroborar que ese evento no se haya terminado y hago un cortecito pequeño y vuelvo ya para hacer unos ataques pvp bueno vamos a ay pensé que se había atrapado vamos a poner las runas ya me olvidé que tenía una runa y bueno y listo que espera 7 minutos así que la termine extrayendo runas 4 a otro monstruo que no voy a usar a ver le voy a poner aquí runas 4 le voy a poner tres runas 4 la verdad como para que en realidad yo lo recomendaría dos de fuerza y una de velocidad grupal lo que digo siempre si es que tienen un monstruo control en condiciones o una de fuerza y dos de velocidad grupal también iría bien yo prefiero dejarlo así ya vamos viendo que desde ya o sea dejándolo así con tres runas 4 ya vemos que un monstruo nivel 100 con arriba de 7000 de potencia es mucho o sea también que tiene tres pero son da nivel 4 son bajitas así que vamos a ir a cambiar tengo que recordarme de cambiar el equipo pvp no hay como le voy a adelantar el turno cuando vais la verdad que me importa poco la velocidad del monstruo a ver si lo encuentro ahora salió bastante adelante vamos a venir contra este que vendría a ser creo yo un equipo promedio a ver donde no tenga runas x estaría genial regular regular vamos a darle el turno y como les digo vamos a medir si es que ahora salen extraños los nombres ahí vamos a medir si es que los matamos ves como no los matamos con el grupal yo optaría por tratar de aplicar la ceguera que bastante bien lo seguo a todos no le hace un gran daño la verdad pero bueno como como digo es la ceguera es media complicada no porque bueno ahí vino bastante bien es como prácticamente como si lo hubiésemos parado dos veces bastante bien ahí cuando pasa algo así esto ven miren me quitó la velocidad a mí y a él le dio un turno extra o sea vaya a saber dios qué fue lo que pasó y ahora todos los turnos se fueron al diablo no si lo alcanzan a ver ahí arriba que vengo diciendo ya hace un tiempo largo que las que aprovechen a usar runas de las que agregan o quitan velocidad porque por más que sea eso ustedes vieron no me quitó creo que 12 de velocidad o sea no hace a la diferencia que me quite 12 de velocidad la verdad y se fue al demonio todo o sea al monstruo que tiene la reliquia le dan dos turnos al resto de equipo le da turnos extra vaya a saber dios qué es lo que ocurre no con esas reliquias ahora que están en la mierda y yo ya he escrito de mis dos cuentas al soporte social point pero parece que les chupa un huevo no obviamente así que en algún momento haré un vídeo equipando reliquias no y tratando de desde a deber de tratar de usar esas especies de bugs que hay no es a mi favor no ya va haciendo ahora porque la verdad que me parece una mierda sinceramente no es una mierda que el juego está funcionando así porque no te puedes fiar de hacer ningún ataque porque donde el enemigo tengo una reliquia de esas pues te la caga o sea pero bueno que se le va a ser vamos a tratar de no y ni hablar si la tiene al principio si la tiene al principio madre mía el que no veas lo que jode no creo que matemos a ninguno porque están medio tanques y aplicar la estados negros a aplicarle de ceguera también está medio difícil si bueno casi matamos a uno con eso pero bueno vamos a tratar a tratar ahí de cegarlo obviamente al flamerion no lo íbamos a cegar pero bien ahí nos vino dentro de todo bastante bien no lo podemos noquear ninguno de los dos así que yo me optaría por buffarme para el otro para el siguiente turno siempre bueno el bufo siempre a mí me parece que es mejor usar el grupal y luego buffarme en el siguiente turno por para recuperar la vida que podría haber perdido pero pero la verdad vamos a quitarnos esta quemadura que nos va a joder si no podría debilitarlos un poco más o casi matar a a ese que puede ser el único del problema podría tratar de noquearlo a ver aunque ya está bien está cegado y no queda como para jugar a la segura a ver si bien esa ceguera nos vino de lujo y ahora si podríamos empezar a recuperar un poquito de vida bien y ahora ya si con el daño doble pues tratamos creo que con el grupal con el grupal hacemos buen daño la verdad y eso que lo tengo de de soporte con runas grupal bien bueno nuestro estrella de la review ha muerto ha durado poco fue bueno mientras duró por lo menos recuperamos ahí el resto de la vida vamos a la tarde si tenemos suerte algún estado bueno ninguno pero sigue con ceguera así que bien la desacción de ceguera últimamente está a tope vamos a tener que recargar aquí o no es que las reliquias son la hostia eso estaba calculado o sea ustedes piensan que no pero de todas formas hay que recargar porque yo no tengo ningún ataque para usar pero no vean si estuvo bueno eso bueno antes de matar a alguno la verdad que prefiero revivir a este muchacho como para bueno bien era todo parte de mi combo maestro que había pensado ya antes de empezar el ataque obviamente ya había pensado en eso vamos a agrandar el turno a este go como para ahí para alargarlo un poco más ahí vamos a hacer el picotazo ahí a tope 42.000 de vida le saca bastante tal vez si todo lo deje así bien bueno y vamos a hacer otro más como no sé como para recuperar el primero que no fue tan mal a ver si sale algo medianamente fácil pude haber atacado a ese el que tenía el simsaya bueno los fáciles se acabaron vamos a ver que tal esto total ya a esta altura quedan 7 horas para que termine la liga no voy a subir tampoco voy a bajar o sea da más o menos igual bueno como él no tiene grupales seguimos atacando a nosotros primero yo creo que sería bueno matar a tetis del tirón aunque luego me comería todo el resto pero igual prefiero matarla porque por más que el otro me aplique ceguera o algo me lo puedo quitar con demise en cambio si ahí ven me aplica ceguera y toda la cosa así todos los estados negativos que quiera pero ahora me los quito con demise me cubro un poco con este porque está rojo extraño me cubro un poquito acá sigue rojo que es raro nos quitamos toda esta basura que tenemos encima y ahora si podemos aplicar ceguera tranquilamente pude haber matado a uno de los dos ahora que lo vea mi undertaker se rompió ajá estás en plan curativo no? mirá vos que bien me lo van a matar siempre por un lado viene bien porque cuando esa reliquia esté subida de nivel que me maten a uno para luego revivirlo viene bastante bien no voy a dejarle la verdad la chance a que este cabrón se siga curando vamos a matarlo del tirón y de última ya veo yo como me lo arreglo con el ¡no! desgraciado y para colmo obviamente no para para no ser menos tiene que bugearse todo de nuevo y obviamente madre mía que no vea la planificación ¿no? de ese combazo que me acaba de meter ¡ay! no me morí de suerte tengo un buen plan aunque ustedes no lo crean o sea revivir a este cabrón es que ellos están como hace un rato o sea están exactamente igual ¿en serio le sigue dando turnos a ellos? o sea yo lo reviví macho bueno adiós a mi plan porque mi plan era curarme los estados negativos con The Mind ¡ah! bien bien espera esto tiene cooldown macho joder estas cosas en los ataques me pasan a mí no más no me tocaba a mí joder sé fuerte pajarito sé fuerte pero qué carajo primero y principal el Undatec el enemigo revivió dos veces seguidas ¿cómo haces eso? ¿no tiene cooldown logo? bueno volvemos como pueden ver arrancamos bien de nuevo las reviews en el año con estas mentiroseadas que me echan en el PvP o sea pueden volver a cagarse de risa como el año pasado con todas estas mentiroseadas extrañas que me tocan cuando hago las reviews increíble mira la puta runa de mierda que quise pasarla a velocidad y se quedó en energía madre mía bueno chavales hasta aquí la review espero que se hayan divertido que les haya gustado y seguramente no grabaré reviews hasta el viernes ¿no? en lo que va de la semana pero sí traeré vídeos terminando el laberinto y seguramente la review de de Raboca seguramente así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.